Bueno, pues como siempre muchísimas gracias por asistir a la presentación de un acto más de lo que se celebra, de lo que celebramos desde nuestro ayuntamiento, desde el ayuntamiento de los caballeros y que se ha convertido ya en un referente en el día del orgullo. Nosotros celebramos la Semana del Orgullo LGTBIQ+. Y, como decía, por segundo año consecutivo se van a desarrollar una serie de actividades que hará que seamos el punto de referencia de este día tan importante que cada día tenemos que conmemorar más y que cada día tenemos que darle más visibilidad. ¿Con esto qué pretendemos? Pues lo que pretendemos es que Jerez siga siendo un lugar amable, un lugar que acoja a todos y a todas y donde todo el mundo se sienta como en casa. Detrás de toda esta programación hay un trabajo de muchísimos meses, un trabajo que se hace desde la Concejalía de Igualdad. Además de la Concejalía de Igualdad, todos los técnicos y todos los voluntarios que trabajan junto al Concejal de Igualdad y Bienestar, con David Trejo. Y hemos conseguido, yo creo que este año, darle otra vuelta de tuerca. El año pasado tuvimos como madrina a Arantxa Castilla-La Mancha, que además aprovecho para volver a contar que es nuestra paisana, que salió de allí de Jerez de los Caballeros, de Baluengo, de una de las pedanías. Y que, bueno, pues ahora la vemos que es una persona que se ha hecho famosa, que está en las televisiones a nivel nacional y que estuvo allí en Jerez en una emotiva presentación, porque nos hizo pasar una noche muy emotiva, rodeada de todos sus familiares y amigos que la volvían a ver, regresar a Jerez como una estrella, que es en lo que se ha convertido. Este año tenemos también como novedad a otra madrina, creo que también excepcional, una madrina maravillosa, que es Natalia. Y que, bueno, pues junto a otro grupo de artistas van a acompañarnos desde el 27 de junio hasta el 3 de julio en unas jornadas para todos los públicos. Y cuando digo esto es para todos los públicos, para los más pequeños de la casa, para los más mayores de la casa. Habrá para todos los gustos, hay teatros, habrá teatros de calle, habrá conciertos, habrá actividades de todo tipo que, como digo, nos van a hacer que tengamos un Jerez mucho más amable, un Jerez que nos acoja a todos y que lo que pretendemos es que todo el mundo se sienta allí como en su propia casa y que vuelvan. Tengo que decir que desde la celebración de esta semana, por primera vez completa, el año pasado, somos ahora referente en muchísimas páginas donde, bueno, pues estas vacaciones o los hoteles o las actividades que se organizan en un pueblo, pues te ponen como referencia a Jerez de los Caballeros como un sitio amigable con el orgullo LGTBI. Con lo cual, para nosotros, la verdad es que es una satisfacción. Es un motivo para que sigamos trabajando más y mejor para que sigamos siendo ese referente. Y ahora le voy a dar paso a David Trejo, al concejal de Igualdad, que ha sido el encargado de organizar absolutamente toda esta programación que hoy veis aquí y que vamos a intentar presentarla de la mejor manera posible. Muchas gracias. David. Muchas gracias, vicepresidenta, alcaldesa y compañera. Buenos días a todos y a todos los presentes. Para mí es un orgullo encontrarme hoy aquí, en la Diputación de Badajoz, presentando este programa, un programa amplio, como bien explicaba la vicepresidenta y alcaldesa Jerez de los Caballeros, un programa amplio, pero destinado a todos los colectivos. Hemos intentado hacer todo lo posible para que a lo largo de la semana la conmemoración comenzará el día 27 de junio y finalizará, concluirá el 3 de julio, domingo. Hemos hecho todo lo posible para que todos los colectivos tengan cavidad en este programa, haciendo todo lo posible para que sean, sobre todo, actividades que ayuden en la coeducación, en la educación, en la visibilidad del propio colectivo, sobre todo en las zonas rurales. De hecho, este cartel, anunciador de este programa, en este año 2022, lleva ese guiño, esos colores, que lleva un formato un poco más de dibujo, más haciendo ese guiño a la infancia. Vemos en este cartel oficial a ese padre, a esa madre, y en el medio se encuentra ese menor de edad, con esa camiseta, con los colores de la bandera trans. Y el lema de este año 2022 es libertad de ser. Algo también importante que vamos a sacar en este programa es el primer spot de Jerez de los Caballeros, que lleva como título La libertad de ser comienza por la familia. Ese es el gran guiño que queremos hacer, sobre todo, a todos esos padres y a esas madres que comienzan ese proceso en el que sus hijos o sus hijas dan el paso por salir del armario, o sus hijos o hijas comienzan en ese proceso trans. Y que sabemos, bueno, pues las dificultades, sobre todo en las zonas rurales, que pueden tener. De hecho, esta programación lleva muchos guiños, en este caso, a la infancia y al colectivo de la adolescencia. Agradecerle, como siempre, a la Diputación de Badajoz por darnos la oportunidad a todos los ayuntamientos, a todos los municipios, el poder tener la posibilidad, la oportunidad de presentar todas las acciones que se llevan a cabo desde los diferentes ayuntamientos, porque para nosotros esto es un gran escaparate, sobre todo a la hora de vender estas acciones que llevamos a cabo a lo largo de todo el año en los diferentes municipios. Dicha programación cuenta, en esta ocasión, con numerosas colaboraciones. Contamos con la dinamización deportiva de la Mancomunidad Serra Suroeste, con la Asociación Cultural Belén-Santa Ángela, con el Grupo Joven Tiempo Mar, con la Asociación de Mujeres Progresistas Feliz Atanco, EUSA Rural y el Instituto de la Juventud de Extremadura, como no podía ser de otra manera, con Fundación Triángulo. Y algo también muy destacado en esta programación, que tenemos la colaboración especial de la LGTBIPOL. Por hacer un breve repaso a algunas de las actividades más importantes o más destacadas dentro de la programación, porque podríamos estar hablando aquí horas y horas sobre el programa, comenzando por el martes 28 de junio, tendremos, como he dicho, ese primer expo bajo el lema La Libertad de Ser Comienza en la Familia, que está realizado por la Zagala Producciones y el día 28 de junio, a las 12 de la mañana, a través de las redes sociales y la página web del Ayuntamiento, se lanzará y se dará a conocer y espero que sea compartido por todos los vecinos y vecinas, tanto de Jerez de los Caballeros como también de la comarca. Por la tarde, a partir de las 8 y media de la tarde, comenzamos con esos talleres, de esos juegos populares que hemos adaptado. Los juegos populares que conocemos en cualquier zona, en cualquier pueblo, se han adaptado a la temática LGTBI. Esperemos que sea todo un éxito y luego tendremos todo lo que es el acto más institucional, la lectura del manifiesto, el izado de banderas, los discursos por parte de la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, por parte de Fundación Triángulo Extremadura y, como cada año, a lo largo de toda la semana, día a día se irá representando con los colores diferentes de la bandera del orgullo nuestra torre del reloj. El miércoles 29 de junio tendremos la segunda campaña. El pasado año tuvimos esa iniciativa de esa campaña de veladores orgullosos, donde destinábamos esas sillas con los colores tanto de la bandera del orgullo como de la bandera TRAN a todo el sector de la hostelería y la restauración. Tuvo tan buena acogida que este año hemos vuelto a pensar que es un lugar idóneo para seguir concienciando. ¿De qué manera lo vamos a hacer este año? Pues haciendo entrega de esos posavasos conmemorativos con el lema La Libertad de Ser, que, a partir del miércoles 29 de junio, a lo largo de toda la semana, se irán destinando a cada bar, restaurante o hotel de Jerez de los Caballeros. Este mismo día podrán ya visualizar y visitar, todo el mundo que quiera, todas las exposiciones que se llevarán a cabo en la sala de exposiciones Francisco Benavides Pitel, una de ellas muy importante que, gracias a la colaboración de Fundación Triángulo Extremadura, tendremos con nosotros. En el área de deportes, el año pasado arrancábamos con esa carrera por la diversidad. En esta ocasión, por poner algo novedoso, tendremos el primer Aquagin LGTBI en las instalaciones de la piscina municipal. El jueves 30 de junio, algo muy importante. La entrevista especial, en este caso, a don Fernando Ramón, que es guardia civil y es miembro de la LGTBIPOL, es el colectivo especializado en la lucha de los delitos de odio y por la diversidad en los cuerpos de seguridad del Estado. Desde aquí, pues animar a todos nuestros vecinos y vecinas, todas aquellas personas que nos escuchen, a que visualicen el vídeo, porque no dejará indiferente a nadie. Seguiremos con mesas de debate, con diferentes talleres, con la colaboración de las diferentes asociaciones y nos vamos al viernes 1 de julio, que es el día que conmemoramos, digamos, esa fiesta por la diversidad. Ya lo avanzaba la vicepresidenta y la alcaldesa. Volveremos a tener en Jerez de los Caballeros a nuestra querida paisana, pregonera del año 2021 y ex-concursante del programa Drag Race España, Arantxa Castilla-La Mancha, que en esta ocasión, además de realizar su show, presentará todas las actuaciones a lo largo de la noche. ¿Y a quién más contaremos en esta fiesta por la diversidad? Bueno, pues tendremos a DJ Mola, que vendrá acompañado de sus juegos de Ibiza, y a las 2 de la mañana tendremos esa animación y espectáculo a cargo de Xerri, coque DJ y como invitadas especiales tendremos a Priscila Osiris, a Lolita Pingab y, como no, podría ser de otra manera nuestra gran también amiga Femurosa. Todo ello en el lugar que hemos destinado este año esta fiesta por la diversidad será en el Parque del Popagallina, como digo, a partir de las 10 y media de la noche. También contaremos con esos dos puntos importantes y de referencia, el punto violeta de la Diputación de Badajoz y ese punto también importante LGTBI, de la Fundación Triángulo Extremadura. Y ya lo avanzaba la alcaldesa. Este año tenemos una madrina de honor que, además, nos ha dejado un mensajito que vamos a verlo a continuación, que será, en este caso, nuestra madrina del orgullo LGTBIQ 2022, Natalia. Hola, soy Natalia y me encantaría invitaros a todos el día 1 de julio a la Fiesta de la Diversidad, al Orgullo Jerezano 2022, aquí, en Jerez de los Caballeros. Además, yo seré la madrina y daré un concierto a partir de las 11 de la noche en el que vamos a cantar, a bailar, a disfrutar, a pasarlo súper bien. Eso sí, esto hay que agradecérselo a la Concejalía de la Diversidad y la Igualdad. No os lo perdáis. Os esperamos. Un besito. Vas a volverme loca. Bueno, pues, tendremos en este año 2022 a esta gran madrina y, para finalizar, digamos, la programación, el sábado 2 de julio y domingo 3 de julio, el sábado 2 a las 10 de la noche tendremos también una gran obra teatral bajo el título de Temor Creíble, a cargo y dirigida y escrita por el gran director Marce Solís. Y el domingo 3 de julio tendremos también nuestro cine de verano LGTBIQ en el auditorio de la Plaza de la Alcazaba, con la proyección de Dolores Guapa, que ha sido la mejor película en el panorama del Festival Andaluz de Sevilla. Así que animaros a todas aquellas personas que estén interesadas a vivir con nosotros a lo largo de toda la semana o a lo largo del fin de semana en Jerez de los Caballeros. Y por primera vez se animaban vecinos y vecinas de nuestra localidad, pues, como decía David, a salir del armario. Se publicaron todas sus fotografías en carteles grandes. Ellos estuvieron allí visibilizando, pues, cada uno su condición. Y, bueno, fue la verdad que un paso muy importante para Jerez de los Caballeros. Como decía David, pues, es muy complicado algunas veces en algunas familias aceptar, pues, bueno, la condición sexual de sus hijos, con que un poquito más en las poblaciones rurales. Así que, como decía al principio, intentamos ser ese punto de referencia y que, además, sirvamos como ejemplo para otros muchos pueblos que se animen también a dar esta visibilidad que es tan necesaria.